Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor muriendo por ti como busca la sol a la orilla del mar y como busca un marino su huerto y su hogar y te he buscado en mi alma queriéndote hallar que tan solo encontré mi soledad y a pesar que es tan lejos tan lejos de mí y se ha pesado por besos quizás buen dolor aún recuerda aquel tiempo de aquel nuestro amor aún te acuerdes de mí ya aún recuerdo aquel ayer cuando estaba junto a mí tú me hablabas del amor aún podías sonreír un recuerdo aquel ayer y ahora te alejaba de ti le he pedido al silencio que más hable de ti he bajado la noche queriéndote oír y en volvuchos del viento lo oído de ti tu nombre cuento te alejaba de ti te alejaba de ti y ahora te alejaba de ti si tú me hablabas del amor tú me hablabas del amor aún podías sonreír tu nombre tu nombre hay guendolín te alejaba de ti te alejaba de ti te alejaba de ti tú me hablabas del amor tú me hablabas del amor tú me hablabas del amor te alejaba de ti te alejaba de ti cuento cuento crees cuento